En la escuela 32 también hubo, hubieron hechos de destrozos en los aspersores de agua, forzaron una puerta, intentaron ingresar al establecimiento. Bueno, el fin de semana largo han ingresado personas extrañas al establecimiento, arrancaron los aspersores, rompieron las puertas del gimnasio y las iluminarias. ¿La primera vez que les ocurre? No, ya durante las vacaciones de verano rompieron la puerta de atrás de la cocina y habían juntado los matafuegos y algunos ventiladores. ¿No se los alcanzaron a robar? No, porque justamente a la noche cuando viene el sereno y encuentra, bueno, todo eso amontonado, se dio cuenta que alguien había ingresado al establecimiento y además a la noche mientras se le estaba el sereno, volvió estas personas a llevárselos matafuegos, que bueno, que no alcanzaron a llevárselos justamente porque el sereno inmediatamente da a conocer esto a la comisaría. La verdad que es una lástima de que destrocen las instituciones educativas, que en realidad es de todos, de toda la comunidad, más allá que quizás los hijos no vengan a esta escuela, pero el problema es esto, que reponen y hasta los pocos días vuelven a romper. Justamente nosotros el año pasado, por ejemplo, sufrimos la caída del cielo raso, que fue la causa, fue que los muchachos vienen, o chicos, o vienen a andar en patinetas arriba del techo y eso es algo que se sigue repitiendo, porque durante, por ejemplo, las jornadas institucionales, que se hizo la última jornada a la tarde, nosotros nos quedamos un poco más y pensaban que no había nadie en la escuela y andaban chicos arriba de la escuela. Sí, 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 llamamos a la policía, la policía viene, los saca y al rato vuelven a subirse arriba del techo.